¿Qué es el Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día? Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la décimo tercera semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar, que hemos estado leyendo en esta semana de San Mateo, nos presenta otro milagro que Jesús realiza, en esta ocasión a un paralítico. Pensemos que Jesús ha calmado la tempestad con los discípulos que estaban en la barca atemorizados, ha librado a dos personas que estaban endemoniadas, poseídas por el demonio. Y en esta ocasión, el Evangelio nos presenta este pasaje donde le traen a Jesús un paralítico y Jesús lo primero que hace antes de curarlo es perdonarle los pecados. Los fariseos que están presentes empiezan a murmurar internamente, a pensar entre ellos quién es este que perdona los pecados, quién se cree que es Dios. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Jesús dice el texto y así lo dice claramente, así lo consigna. Conociendo sus pensamientos, les dijo que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús, que es Dios y que tiene poder sobre toda la creación, les quiso dar una enseñanza a los que estaban presentes ahí y les dijo para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, al paralítico le dijo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Quedaron todos atónitos y perplejos ante el gran milagro que Jesús había realizado. Jesús nos demuestra, no solamente que es Dios, sino como Dios nos viene a traer la salvación, nos viene a traer la redención. Él es capaz de subsanar aquello que ha ocasionado el pecado original, las heridas que han quedado en nuestra naturaleza, la enfermedad, la muerte, la posibilidad de estar en posesión del demonio. Jesús es el que nos libera del demonio, Jesús es el que nos libera de la enfermedad, Jesús es el que nos libera de la muerte, pero de igual manera que curó al paralítico, también le perdonó los pecados. Y este es el mayor tesoro que Jesús nos quiere dar, su gracia. Y es lo que nosotros principalmente tenemos que buscar, no solamente los bienes corporales o incluso los bienes materiales, que Dios nos quiere dar, pero los tesoros más grandes que Dios nos quiere dar, son los bienes espirituales. Es la vida de la gracia, la vida de filiación divina, de ser verdaderamente y reconocernos como hijos de Dios. Esto debe transformar toda nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que tenemos un Padre, vivimos nuestra vida de cristianos de otra manera. Acabo de celebrar la Santa Misa aquí en el Monasterio de Belén, que está en Cerro de Oro, cerca de Merlo. Y algo que siempre me llama la atención, esta mañana cuando llegaba muy temprano, una de las hermanas sale con una gran sonrisa a darme la bienvenida, a recibirme. y siempre que he venido y siempre que vengo me llama la atención esa sonrisa natural y espontánea que tienen todas las hermanas. Ellas viven en clausura y son felices. Y esa alegría desborda su corazón. ¿Por qué? Han sido capaces de renunciar a todos, incluso a tener una familia. Pero ¿por qué son tan felices? Porque lo tienen a Dios y Dios lo llena a todos. A veces vivimos en una sociedad donde podamos tener muchos bienes materiales, donde podemos tener mucho poder, mucha fama, pero uno ve los rostros y ve rostros vacíos. Rostros tristes, rostros con mucha angustia. Y uno dice ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa que está así demacrada, que está triste, tiene un montón de cosas? Uno dice ¿qué le pasa? Y muchas veces pasa que no lo tenemos a Jesús. Y cuando no lo tenemos a Jesús, aunque tengamos todo lo que el mundo nos puede ofrecer, en realidad no tenemos nada. Cuando lo tenemos a Jesús, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Que también nosotros aprendamos de este Evangelio a poner nuestra confianza solamente en el Señor, a encontrar esa alegría que Él nos da, la alegría de su servicio, la alegría de su cercanía, de saber que Él es el único que puede llenar nuestro corazón. En este día jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, recemos especialmente ante Jesús sacramentado aquellos que tengan oportunidad de hacer la adoración o la adoración perpetua en ese momento en el que estén a solas con Jesús para que Jesús colme su corazón de esa serenidad de esa paz que Él solamente nos da, que solamente Él nos puede dar. Y pidamos también en este día sacerdotal por todos los sacerdotes, pidamos por nuestro obispo saliente, por nuestro obispo entrante, pidamos por las vocaciones para que el Señor siempre nos conceda la alegría de expresar en nuestro rostro esa alegría de la entrega generosa a Jesús. Jesús es el que nos transforma. Como cristianos deberíamos estar siempre alegres, alegres por Jesús porque Él nos ama, Él ha muerto por nosotros y nos ha prometido la vida eterna. Incluso en medio de las pruebas, de las dificultades que siempre habrá, siempre habrá, siempre, pero Jesús nos sigue amando. Y eso tiene que alegrar nuestro corazón. Que como propósito siempre podamos tener esta sonrisa en nuestra cara y demostrarle al mundo cuánto Dios nos ama. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.